¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Civilización. Vamos a continuar con nuestra aventurilla. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¡Uhú! ¡Seguir dando patadas en la boca! Realmente quiero pegarme ya de verdad, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que debería de esperarme a tener la infantería mecanizada antes, pero luego a esta gente hay que partirle la boca. Vamos a hacer un repaso en cómo van las cositas. Vale, ya no se considera que estoy convertido, ¿de acuerdo? Ya solo se considera que tiene dos de siete civilizaciones. Ha perdido ya esto. Ah, no, sí me considera todavía convertido, tío. No, no me... Espérate, me estoy volviendo loco. No, este no soy yo, que estoy loco. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, para conseguir una mitad religiosa tu religión debe convertirse en la religión predominante para todas las civilizaciones del juego. Una religión predominante si la siguen más del 50% de las ciudades de una civilización. Eh... Vale, vale, vale. Ya lo vi, ya lo vi. No pasa nada. Esto tarde o temprano. Las de Teddy van a ser mías, seguramente. No me preocupa, no me preocupa. Pericos y me preocupa un poco más, porque este 78 no sé muy bien cómo acabar con él, ¿vale? Los turistas extranjeros representan el número de ciudadanos que han atraído entre todos los turistas nacionales de otras civilizaciones. Ah, tiene que cualquier atracional que tenga turistas nacionales. Vale, esto no sé muy bien cómo... Sigo sin tener muy claro el turismo, si es verdad que nunca lo he tenido muy claro. Pero, en fin, trabajaré en ello. Vale, vamos a ver. Poder del budismo. Vamos a empezar a quitar aquí un poquito de... Ahí está. Washington se vuelve budista, con lo cual, eso que nos quitamos. Y vamos a seguir comerciando con... Vamos a seguir comerciando con... Con, 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 con... Con, con, con... Treslav. No, no hay ninguna ciudad buena, ¿eh? Con Plymouth. Pero es que con Plymouth me quiero pegar tarde o temprano, tío. Tarde o temprano le tengo que partir la boca a Plymouth. Y llevo ya mucho tiempo sin una guerra, ¿eh? Todo el mundo está enfadado conmigo. Hombre, hacía mucho que no me tocaba las narices, compañero. ¿Qué pasa? ¿Te puedo declarar la guerra sin que nadie se enfade? ¿O te puedo declarar la guerra directamente? Si es que ya me da un poco igual. Si es que tengo... Si es que te tengo ganas. No, no, veis, no. Seis turnos, seis turnos. Seis turnos y infantería mecanizada. Tranquilízate, por favor. Espérate un momento. Espérate un momentito. Un poquito, un... Seis turnos, ¿qué son seis turnos? ¡Casus Belli! No. Relaja. Tranquilo, compañero, tranquilo. Hay tiempo para todo. Vale, tengo aquí un tanque. Que se va a ir viniendo para allá. Para hacerle compañía a este tanque de aquí. Y convertirlo en ejército. Y en Kumasi... Vamos a hacer el... Sí, vamos a empezar a hacer zoos. Vamos a hacer zoos que la gente esté contenta. Venga. Estadio de fútbol para todo el mundo. Venga a hacer un estadio. Vamos a hacer un zoo. Vamos a hacer otro zoo. Venga, festival de la felicidad. Vamos a hacer un aserradero. Vamos a traer el poder de... No, ahí no. No, se me ha olvidado que ahí ya no lo necesitaba. Vente para... Vente para Manchester. Vente para Manchester. Venga. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Que soy belicoso? Oh, Dios. ¿Cómo se pone esta gente por nada, eh? ¿Cómo se pone esta gente, macho? ¿Conquistas un continente? ¿No le devuelves las ciudades que dijiste que le ibas a devolver? ¡Uh! Parece que alguien se está poniendo un poco nervioso. ¿Qué pasa? Si es que al final te tengo que reventar la cabeza. Si es que yo no quiero. ¡Cuatro turnos! ¡Aguanta cuatro turnos, pay! ¿Eh, eh, eh? ¿Quién se está pegando? He conseguido casus belli para declarar la guerra colonial a Teddy Roosevelt. No, 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 Teddy no tengo ningún problema. Con Teddy son cosillas de... Son, eh... Son problemillas, cosas sin importancia. No, 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 no me... No es una pelea de verdad, ¿vale? A ver... Tengo aquí un ciervo. Vamos a irnos al ciervo y lo cazamos, ¿no? ¿Y tú? ¿Por qué aquí la religión es... Tradición oral? Charleston. Vale, Charleston nunca llegó a ser... Charleston es budista. Ya, tomad. A ver... Tú, únete a este. Ahí está, vale. Con un tanque dentro de la ciudad, yo ya me siento más tranquilo, ¿vale? Ya mucho... Pero tío, deja de matar a mi budista. Que no te he hecho nada. Voy a morir, pero moriré como un héroe. No lo sé, si vas a morir como un héroe. Será que vas a morir. La destrucción de la selva para obtener beneficios económicos... Uy, ya podemos tener a los naturalistas, ¿eh? Es como quemar una pintura del renacimiento para cocinar. Vale, en principio creo que no quiero cambiar nada, que esto está todo bien. Creo que está todo bien. Quizás lo de 25 en estilo bélico... No, 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 está bien, está bien. Está todo bien, ¿no? En época moderna, época moderna... Sí, está todo bien. De momento no hay nada que cambiar. Voy a morir, pero moriré como un héroe. Bueno, morirá... Morirá... Literalmente vas a morir y punto. Tampoco va a pasar nada. Escuchar, amigos, el poder del budismo... Oye, la siguiente muere. Vamos a ver. A ver, árbol de principios. Ópera y valés, tierra quemada... Guerra fría... Cultura... Naufragio... Carrera espacial... Siplica el turismo por las grandes obras de la música. Más 15% de producción en proyectos de carrera espacial. Vale. Eso puede ser interesante. La célula espacial integrada. Histografía... Espías... Aguas internacionales... Producción de unidades navales en la era atómica y moderna. Esto sí me interesa. Para hacer los submarinos más rápido. Vale. Vamos a ver. Homs. Necesitas servicios. Qué cansino la gente con los servicios. Lo sé. Pero es que los necesito en la vida. Vale. Cartago. ¿Querés ser mi amigo de una vez? ¡Eh! ¿Por qué Pérez Slav ya no es mi amigo? Vamos a darle un puntito a Pérez Slav. Quiero tener muchos amigos en la vida. ¿Por qué no puedo ganarlo? A ver, compañero. Te quedan dos. Te quedan dos. Te quedan dos. Te quedan dos. No le quiero tocar mucho las narices todavía a este hombre. No quiero, ¿vale? No quiero ir a Teddy y decirle... Oye, Teddy, que te reviento la cabeza, ¿vale? De momento no quiero hacerlo. Va a ocurrir dentro de poco, pero de momento no quiero que ocurra. Vamos a hacer aquí una tienda para conseguir un poquito de dinero. Y vamos a traer el poder del amor a Manchester. Llevo un montón... Llevo demasiado tiempo con la religión, ¿eh? Quiero hacer los aviones también, tío. Eso es lo que quiero hacer también. ¡No! Ha muerto como un héroe. ¡Uf! ¡Uf, Amsterdam! ¡Uf, Amsterdam! Si es que me lo está pidiendo, tío. He perdido una unidad... No pasa nada. Si es que me lo está pidiendo, tío. Me está pidiendo a voces que le reviente la cabeza. Vamos a hacer un tackling, ¿no? Que siempre viene bien. Queda un poquito de cultura. Seguimos hablando con esto colmo, que me da ciencia. Seguimos quitando... El sinjinismo este de las narizas. Me tienen ya hartito. A ver, vamos a conseguir primeros recursos. Porque si intento robar una obra clásica... Mmm... Como que no. Vamos a conseguir primeros recursos y luego ya lo vamos viendo. Vale. Y este apóstol de aquí... Vamos a irlo trayendo... Vamos a traerlo a la capital. Fíjate lo que te digo. Porque así con mis rutas comerciales igual voy extendiendo un poco... El budismo. Lo bueno del budismo es que como no es de nadie... Era de... Era de Tomiris. Pues creo que nadie gana con eso, ¿vale? Si se convierte en la religión de todo el mundo no pasa nada. Dios, no sé por qué se meten conmigo. Porque yo llevo el budismo a todo el mundo y con todo y con eso... No creen que soy una persona pacífica. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. A ver, vamos a seguir aquí... Metiendo presión para sacar eso. Y... Vamos a seguir robando, ¿no? Vamos a seguir robándole un poquito de dinero a los británicos. Siempre viene bien. Siempre es divertido de hacer. Tengo dinero, ¿eh? Tengo 5.000 de dinero. Eso siempre viene bien. ¡Oh, los turnos, por favor! Me matan. Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. Tengo que hacer un montón de submarinos que por aquí no puede aparecer nadie, ¿no? Es que... Estoy convencido de que en el momento que le declaré la guerra a Saladino... Esto me van a decir... ¡Pues para allá que voy! Y va a empezar a tocarme la... Los satélites no tienen conciencia. Vale, ya estoy en la época de la atómica, ¿eh? Infantería... Vale, un momentito, un momentito, un momentito, porque... Esto hay que pensarlo bien ahora. Vale, la infantería mecanizada es de la era de la información. Correcto. Con lo cual... Es Simón Bolívar... Vale, Simón Bolívar ya no sirve para nada. Así que... Simón, gracias por todo. Te puedes evolucionar en dos enviados. Has hecho un buen trabajo. Siempre te recordaremos. Vale. Tú... ¿Qué es esto? Tú asciende... Vale, debería de poner... Debería de poner la... La tarjetita de que... Subirlos de nivel me cueste menos dinero. Vale, voy a esperar a tener esto. Y cuando se termine esto... Le pongo esa tarjetita y entonces los digievoluciono. Sí, vamos a hacer eso. Creo que es lo más inteligente. Luego. Ahora. Telecomunicaciones. Submarinos nucleares. Eso... Mola. Helicópteros... Que son caballería ligera. Interigente... Pues son caballería ligera. Asedio... También. Misil tierra-aire. Me gusta mucho eso, tío. Me gusta mucho eso del... De subir mi asedio. Bueno... La caballería esta sigue aquí... Y tú, Marina, tú eras para... No, moderna y atómica. Pues cuando conviertas estos en la era de la información ya no me sirves. Así que, Marina, gracias por todo también. Por cierto, me habéis dicho que... Me habéis dicho que hay un botón... Hay una unidad en la espera de órdenes. Gran general. Me habéis dicho... El pey, la madre que lo parió. O sea, hay un botón para ver su biografía. Y el tío lo busca en el móvil. ¿En serio? ¿Hay un botón? ¿Dónde está ese botón, tío? Cuidado. Hay una unidad lista de órdenes. Ha ganado un enviado. Divilopedia. No, pero no sale su nombre. Sale... Contexto histórico. Grandes generales. Estoy ciego, tío. No lo veo. Si se puede hacer... Si se puede hacer, yo no estoy viendo dónde se ve. En serio, estoy ciego. Bueno, venga. A ver. Necesita estar en un aeródromo porque su habilidad es que se convierte en qué? Ah, un espacio aéreo. Pero bueno, tampoco me sirve para otra cosa. Ya ha hecho su trabajo. Y reparar el mercado. Ahí está. Y reparar el cuartel. Ahí está. Y quiero hacer aviones, tío. Quiero hacer aviones. Quiero hacer aviones. Quiero hacer aviones. Tengo 33 de producción. Párate. Cambio de planes. Cambio de planes. Cambio de planes. Cambio de planes. Vamos a hacer... ¿Bombarderos? ¿O cazas? ¿Bombarderos o cazas? Vamos a hacer... Bombarderos son 13 turnos. Pero bueno, venga. Vamos a hacer un bombardero. ¿Qué me gustan los bombarderos? Y sigo sin ser el sucerano de nadie. ¿Pero qué hay que hacer aquí para que sea el sucerano de alguien? Vamos a ver. Press lab. 8 victoria. La madre que la parió. La madre que la parió. Vale, pues te pongo 9. Y cartago no te pongo nada porque ya no puedo poner más. Pero bueno. A ver. Seguimos aquí influenciando el budismo. Lo hemos vuelto a meter en otra ciudad. Y... Espía. Sigue... No, no, no. Tú sigue aquí evitando que me roben. Que tengo un montón de... Tenemos un montón de ciencia que no quiero que me robe nadie. Y tú sigue metiendo presión al budismo. A ver si lo conseguimos meter en la capital. Y que se vaya con nuestras rutas... Turísticas, sí. Con nuestras rutas comerciales. Joder, casi no es. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que lo que tú digas. Que lo que tú digas. Si tú dices que soy una persona balicosa, pues ya está. Pues lo sé. Llevo tres episodios, creo. Sin pegarme con nadie. What? What? Que quieras que te dé cosméticos y 34 monedas durante 30 turnos. Chaval. 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 No me busques que me encuentras. Solo te digo eso. No me busques que me encuentras. Y como me encuentras, al final llora. Ya te lo digo. Al final te caliento la boca. Vamos a ver. Vamos a hablar con... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? He conseguido un casus belli. Para declararle la guerra colonial a Harald. No. Ha sido el casus belli de como me busques me encuentras. Me cago en la madre que te va... En fin. Hecho eso, deberías estar haciendo los puertos espaciales. Son 100 turnos, eh. Ojo. Antes de eso hay que seguir haciendo aquí zonas industriales. O sea que tampoco... Tampoco te flipes, eh. Vale. Entonces. A ver. Tú sigue trayendo aquí la religión. El judío. El poder del amor. Tío. Llevo un montón de episodios que no me meto con nadie. En serio. Un montón de episodios que no me meto con nadie. No tengo ningún problema. Soy una persona pacífica. Pero. Pero. Como al final tenga que ir a partirle la boca a alguien. Voy y lo hago. No tengo ningún problema, eh. Aunque me odie. Sí, ya me odian todos. Qué maldad. Sí, ya me odia absolutamente todo el mundo. Tengo que hacer el zoo, eh. Tengo que... Necesito servicios, tío. Necesito servicios. Si es que... Ah, el problema de los servicios. Este, este, este busca pelea. Este busca pelea. Y la va a encontrar. O sea. Este busca pelea y la va a encontrar. Vale. Quedan cuatro turnos para esto. Es que los turnos son muy lentos, tío. Muy lentos. ¿Qué piensas tanto, compañeros? Y no está pasando nada. A ver. Alepo. Barrio residencial. 30 turnos. 30 turnos. Vamos a hacer el astillero. A ver si conseguimos un poquito más de producción o algo. Uf. Es que estas ciudades... Es que estas ciudades... La Virgen Santísima. Venga, siguiente turno. Vamos. Que quiero cambiar esto para digivolucionar a mis personajes. Cuando... Cuando tenga la mejora del dinero. O sea, de poder actualizar más barato. Y también tenga para hacer las artillerías. Yo no sé si me voy a poder controlar, eh. Yo es que soy una persona... Me cago en la madre que parió al apóstol de las narices. O sea. ¿Él me puede tocar las narices con sus apóstoles? ¿Y yo le puedo reventar la cabeza? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¡Gabalino! Escúchame con la... Es que no le puedo decir nada. No le puedo decir nada. Uy, se lleva bien con Pedro. Eso no es bueno. Es que no le puedo decir nada. Tú, hagamos un trato. Dame todo lo que tenga. ¿No? ¿No? Bueno. Pues hacemos una exigencia. Dame tu naranja. ¡Oh! ¡Ha funcionado! Así me gusta. Que me das tu naranja. Me cago en la... No me quería dar las naranjas el tío. Voy para allá. Soy un abusón, eh. Ahora mismo soy un abusón. Vamos a seguir haciendo cosas de... De esto. Vamos a seguir comerciando con... Con Plymouth. Pero ya te digo que si no quiero comerciar con él. Pero... Madre mía. Tenemos aquí una ruta comercial bastante intensa, eh. ¿Cómo voy a tocarle las narices a Saladino, eh? Ya le hemos quitado una naranja. Ha sido un plan abusón, ¿vale? En plan de... ¡Dame tu naranja! Y el otro... Pero me la iba a tomar de postre. La quiero yo para el postre. ¡Oh! Pero tú ya te has comido tu naranja. Pues quiero la tuya también. Además, la mía... No me gustaba tanto. Madre discutir con el CPS cuando volvemos a casa. Vamos. La guerra fría no se está derritiendo. Al lío. Si no te arde con un calor mortal. Venga. A ver. Quiero poner, quiero poner, quiero poner, quiero poner, quiero poner, quiero poner... Quiero poner... Quiero poner... Eh... ¿Dónde está eso? ¿Cuál es? Este. Vamos a cambiarlo por... Cuerpo, cuerpo, caballería, persona... Vamos a cambiarlo por esto. Un momento. Temporalmente. Eh... De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Ahora. Hecho esto. Espérate que el juego ha pitado. Ahora. Hecho esto. Hecho esto de aquí. Este tanque de aquí. Práamelo para acá. Hecho esto. Vamos a ver. Unidades que yo tengo por aquí aburridas que no están haciendo nada. Tú. Madre mía. La caballería ligera. No la voy a... Digi evolucionar jamás en la vida. Tripulación antitanque está bien. Aunque yo no lo he visto que tengan tanques. Tú puedes digi evolucionar a tripulación antitanque. Tú sigues igual. Tú puedes ya ser un artillería lanzacohetes. Tú sigues igual. Tú sigues igual. Tú. Ahí está. Ahí está. Tío. La... Los más inútiles de todos son los que tengo en plan de... Vale, vale, vale. Vale, vale. Metralladona. Ojo. 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 Saladino. Saladino, yo no sé tú, pero si estuviese en tu lugar estaría un poquito acojonado, ¿vale? Un poquito nada más. No mucho. Pero un poquito acojonado sí que estaría. Debería de mejorar mi... Mi caballería, tío. La dejo ahí... Obsoleta todo el rato. Realmente... Caballería... Hombre, caballería ligera... Es que ya tengo la caballería pesada, que son mis tancas. No sé si la caballería ligera me interesa tantísimo. Sería... ¿Cuál sería mi caballería ligera? No, esto es apoyo, esto es asedio. Cuerpo a cuerpo. Esto es un asalto ante naval. Esto es anti-caballería. Esto es caballería pesada. Y esto es bombardero, ¿sabes? Realmente... Realmente, realmente, realmente... Cruzar a portamisiles. A distancia naval. Caza-reacción. Es que quiero esto, tío. Es que lo quiero. Es que lo quiero. Es que no puedo evitarlo. Es que no puedo evitarlo. Es que me arde, me arde. Me arde, por cierto. En el tema ciencia... Si bien es cierto que nadie tiene ningún paso completado... Quiero asegurarme de que... 171... 298... Sí, lo estoy a la... Tecnología 58. Yo 57. Vale, 298... Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Le voy a adelantar de una manera... Lo adelanto. Este sí me preocupa, tío. Este 94 sí me preocupa. Como me ganen otra vez por cultura... Me cago en pedo, colega. Como me ganen por cultura, me cago en pedo. Vosotros podríais hacer algo, ¿no? Que está... ¿Dónde está? Oh, perico. Perico es que está aquí en su hilda también solo, tranquilamente. Egipto no le está dando ningún problema. Es un problema este tío, ¿eh? Este tío me va a ganar la partida. Si no, ya veréis. O me doy prisa o me gana la partida. O me pongo a correr en plan loco de la vida... O me gana la partida. Lisboa necesita... Yo no sé lo que necesita. A ver, un momento. ¿No podemos trocar una... Una... Casilla, tío? Apoderate de esta casilla para la que explote la ciudad. Trocar. Apoderate de esta casilla para que la explote esta ciudad. Sí, tío. Dame esta casilla. Dame casa que hay ya porque es que... Tengo un montón de problemas para... No era eso lo que quería hacer, ¿verdad? ¿Qué era lo que quería hacer? A ver, robar... Robar grandes obras. 50%. Fuck it. Vamos a intentarlo. Todo sea por intentarlo. A ver si podemos... Todo lo que pueda ser... ¿Qué quiere esta? ¿Quiere naranja? Dios, no me puede. Da un montón de dinero, la verdad. 32. Es un huevo de dinero, ¿eh? Venga, te lo... Voy a dar, hombre. Te lo voy a dar, venga. Para una persona que no me odia a muerte. Que solo le caigo mal. Vamos a aceptarlo. Me da un huevo de dinero, ¿eh? Son bastante dinerito. Que siempre viene bien. Oye, ¿alguien puede matar a Rusia? Por favor. Tío, como vuelve a perder por cultura. Os juro. Todas las futuras partidas que haya... Desactivo esa condición de victoria, macho. Que me tiene hasta las narizas. No quiero perder por cultura otra vez. Vale, necesitaría... Algo de que me diese... Puerto espacial. Puerto espacial de momento, no. Son 100 turnos con esta ciudad. Es que esta ciudad tiene 20 de producción. Vamos a hacer una astillera. A ver si podemos hacer algo. Vale, debería de haber otro submarino por aquí. Naciéndose, ¿no? Sí, 17 turnos. No va a tardar. Pues no va a tardar. A ver, Manchester. Hazme otro submarino. Es que me gusta tener submarinos por si las mosquies. ¿Vale? Vamos a seguir robándole dinero a nuestros amigos de Londres. Londres tiene que estar en plan de... Oye, pero... ¿Cómo no gastamos el dinero? No lo sé. ¿Pero no teníamos la sala del tesoro llena? ¿Sí? ¿Y ha desaparecido? ¿Sí? ¿Y no te parece sospechoso? No lo sé. ¿Había un hombre con un bigote aquí? No tengo nada que ver contigo. ¡Te odio! Y yo... Ok. Ok. Tío, me están calentando y al final les voy a tener que partir la boca, ¿eh? Llevo mucho sin ponerme en una guerra con nadie. Y al final les voy a tener que partir la cabeza. Y también hace mucho que no saco ningún tontaina de... Naturalista. Un civil de final de juego que puede crear un parque nacional para atraer a los turistas. Debe escribirse con fe. Vamos a hacerlo. No creo que sirva para nada. Pero vamos a hacerlo. Y pillamos un misionero. Y no pillamos más misioneros porque me he fundido toda la fe. A ver, el tanque este aquí... Quédate en alerta. De momento. Tío, le quiero calentar la boca. No puedo evitarlo. Es que no puedo evitarlo. Es que hay algo dentro de mí que me dice... Llevas un montón de episodios. Llevas 40 episodios sin declararle la guerra a nadie. Y yo... Me levanto en mitad de la noche sudando. Hace mucho que no mato a nadie. ¿Por qué? A ver, gran personaje... Científico... Erwin Schwerinder. Reclutar. ¡Pow! Reclutado. ¿Puedo reclutar a otro? ¿De qué? ¿Quizás un general? ¿Quizás Georgi Zhukov? ¿El maravilloso Georgi Zhukov? También conocido por... No sé. ¿Pero el maravilloso Georgi Zhukov? A ver, Georgi Zhukov. ¿Tú para qué sirves? 50% de bonificación de flanqueo. ¡Wow! Eso es mucho, ¿eh? Vente para acá. Vente para acá, Georgi. Pilla la carretera que tiene esta área. ¿Estocolmo? Sigamos siendo mi mejor amigo. Ernie Schweringer. Activa el momento Eureka en tres tecnologías al azar. Pues mira. Bastante bien, la verdad. Bastante, bastante bien. A ver, misionero. Vente para... Vente para Teotihuang. Seguimos... Seguen ahí tocando. Y el naturalista. A ver que yo me entero. Esto nunca me entero, colega. Debe estar en una casilla válida de un parque nacional. ¿O qué? Dime, juego, que por favor me marca con una gran X roja donde puedo hacerlo. Porque la última vez que hice esto, creo que no lo podía hacer, ¿verdad? Es que esto pide una burrada naturalista. Verás. Verás las risas que nos vamos a echar. Esto... Ya recuerdo que esto yo lo he hecho en su momento y no sirve para nada. A ver, naturalista. A ver, los parques nacionales pueden construirse en una agrupación de cuatro hexágonos... Hostia, es verdad. Es que necesitas cuatro hexágonos. Que cumplan los siguientes requisitos. Primero, las casillas deben ser maravillas naturales. Vale, pues empezamos con un mojón así de gordo que me voy a comer porque no tengo ninguna maravilla natural. Montañas o tener un atractivo mínimo encantador. Vale, montañas tengo. Segundo, las cuatro casillas deben pertenecer a la misma ciudad. Ok. Tercero, las casillas deben ser contiguas y estar en formación de rombo vertical. Y cuarto, ninguna casilla puede tener una mejora de un distrito. No lo sé. Creo que no tengo nada así, ¿verdad? Me lo tendría que marcar en blanco, ¿verdad? Si pudiese hacerlo. Venga, pues nada, chaval. Espuéstate un rato. Vente aquí un rato y te acuestas y me haces una maravilla natural. O sea, tú en tu casa, cuando me hagas el proyecto, lo hablamos, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga. Tiene que estar montañas y una ciudad y un rombo y su puñetera madre. Un rombo vertical y no puede haber ninguna ayuda y no sé qué. A ver, a lo mejor... Eres una persona belicosa. Sí, casi no. A lo mejor si compro todas estas montañas puedo hacerlo. Vosotros, ¿qué pensáis? No va a funcionar. Lo sé. Un rombo vertical. Espérate, es que... Vamos a ver. Vamos a gastar dinero. 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 Dinero y dinero. Estos son montañas y son un rombo vertical. Y no tienen ninguna mejora. Espera. Verás cómo me va a decir. ¡Sí! ¡Puedo hacer un parque nacional! ¡Me cago en la leche! Vamos a hacer un parque nacional. Me va a salir hasta el logro de Steam. Porque eso no lo he hecho en mi vida. No lo he hecho jamás en mi vida. A ver, Tenochtitlán. ¿Qué pasa contigo? Vamos a hacer un estadio que no os veo contentos. Hostia, necesito capacidad de almacenamiento. Espérate. Hay que hacer un barrio residencial por aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde podemos hacer un barrio residencial? Por ejemplo, en este trocito de aquí, cinco personas muy contentas. Venga, a iros para ti. Y podría traer trabajadores para que busteen esto un poco. Vamos a hacer un constructor. ¡Me sobra el dinero! ¡Venga a gastar pasta! ¡Uh, naturalista! Vente para acá. Tira para allá que me vas a hacer un parque natural. Vale. Esta ciudad aquí empezamos a estar medio que... Aquí tenemos 27. Vamos a hacer un puerto marítimo, ¿no? Me da ciencia, que siempre viene bien. Y... Y vamos a seguir reparando cosillas de aquí. Todavía estoy reparando de la última guerra, tío. Es que todavía estoy reparando de la última guerra. Nada, una estadia para que esta gente esté contenta. Tío, cari, déjate de quitarme 12 por Pedro. ¿Qué asco os tengo? ¿Qué? No. No es esta, no es esta, no es esta. ¿Qué asco os tengo a todos, de verdad? A todos, a cada uno de vosotros. A ver, Schrodinger, dame eurekas. ¡Eureka! El plástico es mejor. ¡Eureka! Los láseres son mejores. Ahora... ¡Uy, ya tengo esto! ¡Eureka! La invisibilidad es mejor. Cuando Dios dijo, hágase la luz. Sí, muy interesante. Venga. Vamos a ver. Fisión nuclear. Si es que... Operación Hiedra. Dispositivo termonuclear. Lanzado. Reactor emar... Marte. Tío, si me lo dicen así, yo lo tengo que seleccionar. A ver. Cambiar base. Nada, nada, nada. Estás muy bien aquí, ¿cómo estás? Lo que no sé... No hay ojivas disponibles. No hay ojivas disponibles. Vamos a ver. 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 Me estás diciendo que ya puedo... Creo que no. Que tengo que... Que tengo que hacer el proyecto Mancata. Vale. Una pregunta. ¿Cuál es mi ciudad con mayor producción? Veinticinco... Veinticinco... Dieciséis... Veinticinco... Treinta... Treintitrés la meca... Veinticuatro... Veintitiete... Siete... Trece... Veintidón... Vale. Averiguado ese pequeño detalle... La meca. Dime. ¿Qué me estás haciendo? Pues mira, te estaba haciendo una cosa muy interesante que resulta que sirve para... Sí. Haceme el proyecto Manhattan. ¡Yiii! El proyecto Manhattan. Mola el proyecto Manhattan. Ya tenemos un bombardero. Por eso he hecho el bombardero. Sabía yo que el bombardero tenía alguna razón de ser. Tío, es que... Es que estoy viendo el Cairo, tío. Es que estoy viendo el... ¿No se le puede tirar una bomba nuclear también a Pedro? ¿Y que ardan todas las obras de arte? ¿Y que se quede sin cultura? ¿No se puede hacer eso? Yo... Tío, no. El sonido bugueado del avión. Por favor, no. ¿Por qué se queda este sonido bugueado? ¿Por qué? ¡Apaga el motor! No vas a arrancar ahora de momento. Apaga eso, por favor. No me seas muy cansino. Vale. Yo estaba haciendo... Efectivamente. Yo estaba haciendo... Esto, ¿verdad? ¿Es esto lo que estoy haciendo? No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto. No. ¿Dónde he dicho que voy a hacer la... Esa... ¿Aquí? No. ¿Dónde estoy haciendo...? ¿Dónde estoy haciendo el barrio residencial, tronco? Me gustaría que me lo dijeran porque no lo veo ahora mismo y es un problema. Aquí, ¿verdad? Esto es el barrio residencial, ¿verdad? Hospital y Azteca. Acáctame menos. Sí, barrio residencial. Vale. ¿Te puedes venir aquí y bustear eso? Los barrios residenciales no se pueden bustear. Molaría que pudiesen hacerse, ¿eh? Molaría bastante. Seguimos comerciando con mis amigos de Zoncibar. Tío, me arde la sangre. Hace mucho que no pego a nadie. Pero es que ahora tengo lo de las bombas nucleares y me apetece mucho. Me apetece mucho, 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 mucho. Por cierto, ya debería de ir ganando por... Vale, reconozco el poder de tu fuerza aérea. Es algo muy serio, muy bien. Bueno, solo tengo un bombardero, quiero decir. Es un bombardero. Tampoco es lo mejor del mundo. No estés pendiente del reloj. ¡Eh, hemos hecho el Big Bang! No me acordaba ni que lo estaba haciendo. ¡Uh, esto me duplica el dinero que tenía, ¿verdad? ¡Uh! ¡My God! Venga, ya. Sí, que sí, muy bonito. ¿Te supones que me ha duplicado el dinero? Vamos a suponer que sí. A ver, Bruselas. Si es que necesito el puñetero barrio residencial, vale. Estoy ya de barrios residenciales. Estoy ya de barrios residenciales y de cosas para tener servicios que la he hecho clara, tío. Estoy asqueado ya de eso. A ver, en economía, ¿qué puedo meter? Mmm... Cuatro de oro por cada laboratorio. Más uno de ciencias por cada ruta comercial. Serían 16 más de ciencias y 16 de cultura. Más dos alojamiento en todas las ciudades con al menos tres distritos. Uf, vamos a ver. Me asciende a ciencias en todos los edificios de distrito de campus. Uf, tampoco... Vamos a hacer esto de aquí. Que no te creas que me vuelve muy loco. No te creas que me vuelve muy loco. Pero vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venga, unidad esperando órdenes. Encánchate con esto de aquí. Y tú sigue hablando con esto, con el moco. Tío, el avión. ¿Podemos apagar las... Dormir. Apaga el motor, tronco. No me seas cansino, por favor, te lo pido. Solo te pido eso. Te puede ser muchas cosas en la vida, pero cansino o no. No me seas cansino, ¿vale? ¿Cansino o no? Vale, aquí dice que puedo hacer algo en el gobierno. ¿Qué pasa? No, no, pero ha cambiado nada. Puedo cambiar de gobierno, dice. Estoy bien con el fascismo. ¡Tope con el fascismo! ¡Tope! Tío, llevo mucho sin pegarme con nadie. Estoy un poco nervioso ya. Es verdad, tengo que hacer más misioneros. Se me olvida siempre hacer misioneros, tío. Paso muchísimo de la religión. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tu delegado ya se entera de que los Estados Unidos han construido un cuartel en Cincinnati. Y yo me dan un poco igual, pero gracias por la información. Te dejo mis 10. Venga, turnos, darle caña. Tío, otro episodio en el que no me pego con nadie. Yo me estoy perdiendo, tío. Estoy perdiendo. Yo antes no era así, ¿vale? Yo antes molaba, tío. Yo antes molaba mucho más. Ahora, siendo misionero. Un pringado. Buscando la paz del budismo. Buscando la victoria científica. Yo antes no era así. A ver. Tío, estoy del menos 2 en servicios. No os podéis hacer una idea del asco que le tengo, ¿eh? En serio, no os podéis hacer una idea del asco que le tengo. Vamos a ver. Vamos a comprar un constructor. ¿Por qué no puedo? Porque tengo un tío aquí dentro. En serio, pero es un puñetero. Budista. Yo creo que un trabajador y un budista pueden estar en una misma ciudad. Vamos a hacer esto. Venga, va. Ahí mismo. Eh, trabajador, vente. Ah, no, mira. No, 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 no. Así sí puedo aumentar el... De 18 a 14. ¡Menudo mojón! Pero bueno. Menos da una piedra. Por cierto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Creí que la había liado. Creí que la había liado. Digo, no. ¿Qué pasó con mi parque este? ¡Oh! Me había acojonado un poco. No, 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 no. Aquí no se puede hacer nada. No me tocáis las narices, ¿eh? Venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Deberíais haber sabido que seríais tan ruinos como para espiarme. Retirad de inmediato vuestros espías. ¡Eh! ¡Hasta luego! Mi gato se llama Guantes. ¿Veis? Eso es lo máximo que te puedo decir. ¡Oh! ¿No hay logro de Steam? ¿Es esta mierda? ¿No hay logro siquiera? Yo pensé que me iban a dar un logro, tío. Esto tenía pinta de ser lo más espectacular del mundo. Que nos han pillado, ¿no? Venga, pues ven dando. ¡Oh! ¡Ha muerto! A ver, la misión era complicada. Hay que reconocer que la misión... Venga, de 13 pasa. ¡Ah! ¡Pau! ¡Nueve! ¡Guau! ¡Presionate! A ver, misionero. Escúchame lo que te digo. ¿Esto por qué no está de ese color? Debería de estar, ¿verdad? O sea... No sé. Puede que sea un bujo o algo, pero... Debería de estar de ese color. Ay, tú vente para acá. Vente para la capital. Vale. Y tú... Sigue aquí tocando las narices. Vale, ya está. La ciudad ya es budista. Estupe fantástico. ¡Wala! El tiempo. Venga, va. Tiempo ahí. A lo loco. A lo loco con el tiempo. Vamos a dejarlo por aquí. Venga. En cuanto termine esto de moverse... Ya tenemos un... Parque Nacional. Por cierto, es Fío Bonavaricia. O sea... Pensé que esto iba a ser más espectacular, pero lo que han hecho es poner una valla alrededor y aquí poner una torre. Deberíais haber sabido que serías tan ruines como para espiarme. Ay, lo siento. Que te he estado robando. Que te... Que te he estado espiando. Y no te habréis cogido algo de dinero, ¿no? Ay, lo siento mucho. Lo siento, lo siento. No pasará otra vez, ¿no? Te lo prometo. Gracias. Ya, ya, ya. Ha sido un error, ha sido un error. No, es que el otro me lo han matado. Este no quería yo que me lo mataran. En fin, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. No, pey. No nos ha gustado porque hace mucho que no mata a nadie. No sé, tío. Hace mucho que no le hago la guerra a nadie. Yo antes molaba. He cambiado. Me estoy haciendo viejo. No sé esto. En fin. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.